Oye, por último tenemos otra imagen ahí para mostrar, John Adap, al candidato del PRI a la gubernatura de la Alianza Puebla-Avanza, referente a también tu juventud, precisamente, mira, no sabíamos que eras gran aficionado al fútbol y le atinamos, ¿te acuerdas de este equipo? Mira, no se ve muy bien, es el partido entre Argentina e Inglaterra. Ahí está Diego Armando Maradona cuando mete el gol con la mano. Así es, exactamente. Peter Shilton, el famoso portero al que le metió la mano en el México 86, ahí está Diego. ¿Cuántos años tenías cuando fue el Mundial México 86? No, pues estaba yo de 16 años. ¿Coleccionabas el álbum? Sí, de 16 años estaba yo. ¿Tuviste la oportunidad de ver algún partido aquí en Puebla? Vine, vine al partido de... Italia-Argentina, el que se jugó aquí, o España... No, Italia-Argentina. 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 Yo estaba ya... O sea, que viste a Maradona jugar. Claro, yo estaba ya en la prepa. ¿Ya estabas en la prepa? Sí. ¿Pero todavía vivías en Chiapas o ya estabas en Chiapas? No, yo estaba acá. Yo estaba en la prepa en la París. Oye, ¿y de a quién le ibas en ese Mundial? ¿Le ibas a Argentina o le ibas a otro equipo? ¿O le ibas a México? ¿Eras fan de Miguel Negrete y de Fernando Quirarte? Sí, era yo fan de Miguel Negrete y de todos ellos, pero yo sabía que no tenía muchas posibilidades. Y en este caso le iba a Argentina. ¿Sí le ibas a Argentina? Le iba a Argentina. Pero le llegaron a cuartos de final, México en ese año. México fue la única ocasión que ha llegado a cuartos de final. Yo recuerdo a Miguel Negrete de aquel gol que metió de... De Tijera. Sí. El gol de Tijera. Tijera. Lo recuerdo bien, ¿no? ¿Él de dónde era, Miguel Negrete? Era de Acapulco, precisamente de tu tierra. Y era Pumas. Y era Pumas. Es que acabo de... En Chilpancingo vi una galería de todos los deportistas y me acuerdo de... Bueno, yo siempre he leído al Puebla y a los Pumas. Y a los Pumas porque eran universitarios. Porque son jóvenes y demás. ¿Y le sigues yendo al Puebla ahora? Le sigo yendo al Puebla y me gusta cómo juegan los Pumas. ¿Qué especial énfasis le vas a poner al deporte? Mira, me encanta. Hace rato me preguntabas de los jóvenes. Yo te quiero decir que el otro compromiso para Puebla y sobre todo para los jóvenes es crear el nuevo complejo deportivo poblano. Y que no es otra cosa que es la ciudad de los deportes. El gobernador actual ha creado unidades deportivas donde lo que más participan son futbolistas y atletas, corredores. Pero faltan los de natación, los de front tenis, los de karate, los de voleibol, básquetbol, béisbol. No tienen espacios. Entonces esta nueva ciudad de los deportes viene a resolver la petición que hacen todos los demás deportistas y vamos a hacer de esa ciudad de los deportes una realidad para que el deporte poblano se vaya a las nubes y que tengamos deportistas de tiempo completo, de altos rendimientos. Y yo sí te puedo decir, mente sana y cuerpo sano para que Puebla le vaya mejor. Combatamos el alcoholismo, la drogadicción y para que Puebla siga siendo uno de los estados más seguros del país. Es lo que vamos a hacer. La seguridad tuya, la seguridad de tu familia es mi prioridad, es mi compromiso. Y a los jóvenes decirles también que vamos por empleos. Ya les dije becas primero, universidades para que se preparen y luego empleos para que puedan ganar más por lo que hacen y puedan vivir mejor, puedan salir adelante. Es mi compromiso, el compromiso de Zavala. Y yo estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. Oye, Javier, pues queremos agradecerte que te hayas dado el tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy agitada en estos días. Está recorriendo prácticamente todo el estado. Vienen todavía los días más intensos. Solamente queremos pedirte un favor más. Regálale una pulserita porque es otro de tus fans. No, mejor le voy a regalar el reloj ganador. El reloj ganador dice Zavala Gobernador. ¿Y me vas a poder tirar línea por ahí? No. ¿Cuando la necesite? No. Yo ya dije hace un rato, desde que llegué al programa, dije que felicitaba a cambio televisión por una razón. Porque también están de rojo y la marea roja es cada día más grande. Es imparable. Es imparable. Caramba. Permíteme, por favor, para que tenga el mismo triunfo que vamos a tener nosotros el 4 de julio, esta televisión. Estoy seguro que así va a ser. Caramba, muchas gracias. ¿Con qué cara escribes mañana, tus tiempos del negromante? Oye, pues es un regalo del candidato del PRI, así como mandó Moreno Valle, su panda Moreno Valle, que tú abrazas muy comedidamente. Yo cuando tenga problemas voy a hacerle así, seguramente. Como el santo, ¿no? Le voy a decir. Zavala, Zavala, Zavala. Rueda llamando a Zavala. Rueda llamando a Zavala. Gracias, Javier. Esta es la emisión inaugural de Cambio Televisión. Regresamos en unos momentos. Tenemos otro candidato del PRI, Mario Montero, la fórmula. Para entrevistas cómodas, espérense a la de Mario Montero. Oye, pero te doy una cosa. Sí. Para que a Puebla le vaya mejor, los poblanos nos hemos puesto de acuerdo. Tenemos las mejores propuestas y tenemos a las y a los mejores candidatos. Estoy seguro que juntos lo vamos a lograr. Perfecto. Gracias. Regresamos en un momento. Gracias.